Aquí tienes. La Valeriana te hará sentir más tranquila, ya lo verás. Gracias. ¿Cómo está María? ¿Lo has visto? Está mal. Los dos estaban muy ilusionados. Quieren ser padres. No sabes cuánto lo siento. ¿Y tú cómo estás? ¿Has vuelto al cementerio? Ayer me acerqué. Pero ya sabes lo que es perder a alguien digna. Es como una sensación de irrealidad, como si esa persona fuera a aparecer de un momento a otro por la puerta, como si fuera un sueño terrible. Así he estado yo los últimos años, te entiendo perfectamente. Perder a mi madre ha sido terrible, pero no puedo ni imaginar cómo tiene que ser perder a un hijo. ¿Sabes lo de mi hijo? Lo siento mucho. Begoña, llevo este luto por él. Me lo he opuesto por tu madre también, pero sobre todo lo llevo por mi hijo. Soñaba con que un día cruzaría la puerta de mi casa y yo podría abrazarlo y besarlo y decirle cuánto lo quiero, a pesar de todo lo que hizo. Porque es tu hijo. Sí. ¿Y sabes qué? Lo peor ni siquiera es que haya muerto. Es no poder entender por qué hizo todo aquello mi hijo. No lo entiendo. La noticia de su muerte ha llenado mi cabeza de preguntas. Él no era violento. Tengo muchas preguntas que ya nadie me podrá responder. ¿Como cuáles? Clotilde murió de un disparo. Mi hijo nunca cogió un arma. Años después, Jesús se casa contigo. Y tú tienes un accidente que casi te cuesta la vida. ¿De un disparo? Tú lo has dicho, Digna. Fue un accidente, una terrible casualidad. Yo no creo en las casualidades, Begoña. Pero lo que estás insinuando es demasiado grave. Lo que ha ocurrido también. Cuéntame tú, Ersia. Porque hasta ahora solo conozco la de Damián y la de Jesús, pero no la tuya. Fue una bala perdida de un cazador. Tuve mala suerte. Y tanto. Lo que le pasó a Clotilde no tiene nada que ver con lo que me pasó a mí. Claro. Tienes razón, perdóname. Supongo que la noticia de la muerte de mi hijo me está haciendo desvariar. Tranquila. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Estábamos hablando de la mala suerte. Lo que le ha ocurrido a María es horrible. Sí, pobre chica. Ha sido un duro golpe para todos. Begoña. Me voy al dispensario. Nos vemos.